Namaste, yogi y lovers. Encantada de estar aquí. Soy Judith. Voy a dar mi primera práctica en esta familia tan bonita. Estoy súper contenta. Soy profesora de Rocket y Pogor Vinyasa y hoy os presento en compañía de Patria y de Luna una práctica de Rocket. Las prácticas de Rocket vienen de la Ashtanga Yoga, que es una modalidad y lo bueno que tiene el Rocket es que dentro de la estructura que tiene la serie Ashtanga podemos hacer muchas posturas invertidas, balance de brazos. Una práctica que te va a dar muchísima elasticidad, que te va a dar mucha fuerza y mucha resistencia. Así que espero que la disfrutéis y empezamos. Si estáis preparados, sentados en una postura cómoda. Busca anclar bien disquiones sobre la tierra. Redondea una vez si necesitas hombros hacia abajo y hacia atrás, buscando alargar tu espalda, llevar coronilla hacia arriba, sintiendo como puedes crear un poquito más de espacio entre tus vértebras. Cierra los ojos. Vamos a hacer unas respiraciones conscientes, sintiendo como el aire entra y sale por fosas nasales. Busca relajar rostro y entrecejo y en cada respiración, anclarte en el momento presente, en el aquí, en el ahora. Deja por un ratito pensamientos buscando dejar pasado en el pasado, futuro en el futuro y anclate en estar aquí, en sentir, respirar, consciente de tu cuerpo, de las sensaciones, disfruta de la práctica. Pon una intención a tu práctica de hoy, ese pequeño sankalpa, intenta que te acompañe durante toda la práctica, durante todos estos minutos, junta palmas de las manos frente al pecho, manos en rezo. Cantamos el mantra OM para abrir la práctica, inhala profundo por la nariz. Manos sobre rodillas y empezamos, que tengáis bonita práctica chicas, vamos a por ello. Vamos a empezar directamente en cuatro puntos de apoyo, colocándonos sobre manos, sobre rodillas, alinea rodillas con caderas y manos con hombros. Y empezamos a movilizar nuestro cuerpo hacia adelante y hacia atrás, calentando suavemente muñecas. No lleves todo el peso de primera sobre tus manos, así que busca que sea progresivo, despacito a tu ritmo. Y respira consciente, inhalando, exhalando por la nariz y continúa tu ritmo por tres, dos, uno. Detén el movimiento, apoyaditos de los pies y directamente a Dho Mukha Svanasana, caderas arriba y atrás. En esta primera Dho Mukha busca entrar suave en la postura, respirar de manera consciente, puedes pedalear, puedes llevar caderas hacia los lados, puedes hacer cualquier movimiento que necesites, siéntete libre de profundizar en tu práctica y respira, puedes flexionar piernas, ya que buscamos alargar la espalda, que el empuje de tus manos lleve el peso hacia los talones, busca llevar glúteos hacia arriba y sostén, respira, estés donde estés, por tres, dos, uno. Eleva talones, flexiona las piernas y pasito a pasito, ve caminando con tus pies, buscando llegar hasta tus manos. Mantén los pies separados al ancho de caderas, alarga la espalda, mira hacia adelante y flexiónate hacia este primer Uttanasana, suave, flexionando piernas si lo necesitas. Abraza tus codos con las manos, deja caer tu cabeza, métete suave hacia los lados y suelta un poquito más. Mantente ahí por tres, dos, uno. Suelta los codos, flexiona piernas y redondito, vértebra, vértebra, ve incorporándote. La cabeza siempre sea lo último que llegue para no marearte. Llega a tu postura de Tadasana, libera un poco tus hombros, enraiza bien tu postura, levanta los deditos de los pies, sepáralos y apóyalos, anclalos bien sobre tu mat. Empezamos con saludos al sol, Surya Namaskar A, avanza hacia el principio de la esterilla. Inhala, eleva los brazos, crece hacia arriba, Urvajastasana. Exhala, pliegate hacia tus piernas, Uttanasana. Inhala, alarga la espalda, Aldo y Pecho, Ardha Uttanasana. Dos pasos hasta, pasa por plancha. Puedes bajar en rodillas, pecho, Ardha Uttanasana, Chaturanga, flexionando codos pegados a los costados. Inhala, deslízate hacia adelante, abre el pecho, estira tus brazos, perro boca arriba, caderas arriba y atrás, perro boca abajo. Mantenemos a Dho Mukha Svanasana, cinco respiraciones. Activa tu respiración Ujais, está dentro de tu práctica si la conoces. Mantente por cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Eleva talones, flexiona piernas, camina, da dos pasos llegando hasta tus manos, alarga al llegar. Exhala, pliegate hacia las piernas, Uttanasana. Inhala, eleva los brazos, crece hacia arriba, Urvajastasana. Directo te pliegas hacia tus piernas, Uttanasana. Inhala, alarga, abre el pecho, Ardha Uttanasana, da dos pasos atrás para pasar por plancha. Exhala, chaturanga, o rodillas, pecho, barbilla. Inhala, Urvamukha, abre el pecho, caderas arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Busca con mano derecha, agarra el tobillo izquierdo, mirada por debajo de la axila izquierda, profundiza un poquito en esta torsión. Si quieres un poquito más, puedes flexionar pierna derecha, manteniendo la izquierda estirada. Este es donde estés, respira. Tres, dos, uno. Apoya mano derecha, mano izquierda, busca ahora tobillo izquierdo, mirada por debajo de la axila derecha. Si quieres profundizar un poquito más, flexiona la pierna izquierda y mantén tu pierna derecha estirada. Este es donde estrés. Respira. Tres, dos, uno. Apoya manos desde Adho Mukha Svanasana. Eleva talones, flexiona piernas, camina dos pasos, alarga al llegar. Exhala, pliegate hacia las piernas, Uttanasana. Inhala, eleva los brazos, crece hacia arriba, Urvajastasana. Directo te pliegas hacia las piernas, Uttanasana. Inhala, alarga, abre el pecho, mira hacia adelante, Ardha Uttanasana. Dos pasos, un salto atrás para pasar por plancha, exhala, Chaturanga. Inhala, Urvamukha. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Con la siguiente inhalación, eleva pierna derecha, flexiona la pierna, abre la cadera. La rodilla busca apuntar hacia arriba y el talón derecho busca el glúteo izquierdo. Mantengo tres, dos, uno. Hacemos giros con la pierna flexionada. Al inhalar, abro la cadera. Al exhalar, cierro cadera. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Y en la siguiente, con control que abro, busco dejar caer pie derecho hacia la tierra, buscando entrar en postura salvaje. Abre el pecho, pelvis hacia arriba. Mantengo tres, dos, uno. Apoya mano derecha, pierna derecha, arriba y atrás. Pasa por plancha en tres o en cuatro puntos de apoyo. Exhala, Chaturanga. Inhala, Urvamukha. Exhala, caderas, arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Inhala, eleva pierna izquierda hacia arriba. Flexiona la pierna, abre la cadera. Rodilla apunta hacia el techo. Talón busca el glúteo derecho. Mantengo tres, dos, uno. Hacemos giros con la pierna izquierda flexionada. Inhalo, abro cadera, exhalo, cierro. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Y en la siguiente, con control, abro cadera y dejo caer mi izquierda hacia la tierra. Busca apoyar metatarsos. Arriba la pelvis, abre el pecho. Profundiza en tu postura salvaje. Por tres, dos, uno. Apoyo mano izquierda. Pierna izquierda arriba y atrás. Pasa por plancha en tres o en cuatro puntos de apoyo. Exhala, Chaturanga. Inhala, Urvamukha. Cadera hacia arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Respira Adho Mukha. Por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eleva talón desflexión a piernas. Camina dos pasos o salta entre tus manos. Alarga al llegar. Exhala, pliegate. Vittanasana. Inhala, eleva los brazos. Crece hacia arriba. Urvahastasana. Manos en frente del pecho. Samastitihi. Surya Namaskarbe. Libera tus brazos. Flexiona piernas. Inhala, eleva brazos. Utkatasana. Exhala, te pliegas. Uttanasana. Inhala, alarga. Abre el pecho. Ardha Uttanasana. Salta dos pasos atrás. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urvamukha. Exhala. Caderas arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Pie derecho entre las manos. Izquierdo queda atrás apoyado. Inhala, eleva los brazos. Guerrero uno. Bajo manos a los lados de la pierna derecha. Busco un saltito para ir a mi pino. Chaturanga. Traslada el peso al centro. Mano y peso hacia las manos. Inhala. Salta. Exhala. Chaturanga. Inhalo. Urvamukha. Exhalo. Adho Mukha Svanasana. Pie izquierdo entre las manos. Derecha queda atrás apoyado. Inhalo, eleva los brazos. Guerrero uno. De nuevo bajo manos. Lleva el pie al centro de la esterilla. Peso hacia las manos. Traslada el peso. Salta. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urvamukha. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Respiro Adho Mukha. Flexiono. Pedaleo. Movilizo. Libero toda la tensión. Por tres. Dos. Uno. Eleva talones. Flexiona piernas. Camina dos pasos. Salta entre tus manos. Alarga al llegar. Exhala. Pliegate. Utanasana. Flexiona las piernas. Eleva los brazos. Utkatasana. En permanencia. Busca llevar un poquito más peso hacia los talones. Sendarte un poquito más en esa silla imaginaria. Alarga acostados. Entrelaza dedos de las manos. Llevas palmas hacia adelante. Tanto estira los brazos que buscas tapar tus orejas. Te puedes quedar aquí. Puedes buscar un poquito más si elevas talones. Respira. Y si quieres un poquito más, flexionate hacia los cuádriceps. Pero siente como alargas tu espalda. Estés donde estés. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Apoya las manos. Y desde aquí vamos a Abakasana. Postura del cuervo. Puedes entrar desde abajo o directamente flexionando tus piernas. Buscando encajarlas sobre los tríceps. Redondea la espalda. Lleva el peso hacia tu cabeza. Busca que tus piernas vuelen. Mantén donde ese cuervo en esos intentos. Por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Saltito o dos pasitos atrás. Exhalo. Chaturanga. Inhalo. Urbha Mukha. Exhalo. Caderas. Arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Con la siguiente inhalación. Pie derecho entre las manos. Pie izquierdo. Queda atrás apoyado. Inhalo. Elevo los brazos. Guerrero. Uno. Alinea bien tu guerrero. Rodilla en línea. Con tobillo del pie delante. Arco. El pie atrás en línea con el talón. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Abro brazos en línea con hombros. Guerrero. Dos. Abre tu cadera derecha. Fuertes brazos. Suave. Junta escápulas por detrás de las piernas. Espalda. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Estiro pierna derecha. Recorto un poco el paso de mi pie izquierdo atrás. Triconasona. Avanza hacia adelante. Deja caer tu mano sobre el pie derecho. Si quieres, agarre el dedito. O siéntete libre. En profundizar. Estés donde estés. Hombros izquierdo. Busca paralelo al techo. Mantengo. Tres. Respiro. Dos. Uno. Desde aquí. Ardha Chandrasana. Busca con tu mano derecha. Irte a la diagonal derecha de la esterilla. Lleva tu pierna izquierda hacia arriba. Abre esta cadera. El hombro izquierdo busca paralelo al techo. Si puedes un poquito más, estira el brazo izquierdo. Incluso si quieres un poquito más, podrías flexionar pierna izquierda. Agarrar el empeine y patear hacia atrás. Profundiza. Respira. Tres. Si puedes, libera tu brazo hacia el techo. Mantengo. Tres. Respiro. Dos. Uno. Despacito. Manos a los lados de la pierna derecha. Desde aquí, traslado el peso hacia el pie derecho. Elevo la pierna izquierda hacia arriba, buscando profundizar en mi standing split. Puedes quedarte con la pierna derecha flexionada. Puedes buscar equilibrio en standing, agarrando con una mano tobillo, quizá con los dos. Siéntete libre de profundizar en tu postura. Respira. Tres. Dos. Uno. Apoya de nuevo las manos. Deja caer pie izquierda atrás en un paso largo. Flexiona la pierna derecha. Desde aquí, pasva con asana. Mano derecha por dentro, por fuera, sobre el bloque, sobre el mat. Brazo izquierdo se alarga y crece hacia adelante. No colapse sobre el cuádriceps derecho. Busca crear espacio. Siente como alargas todo tu costado izquierdo. Respira. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Si puedo, un poquito más. Llevo brazo izquierdo detrás de la espalda y busco vine llevando brazo derecho entre las manos. Es la mano derecha la que agarra a la izquierda y tiras de ese brazo izquierdo hacia atrás, buscando llevar el hombro hacia arriba. Puedes quedarte aquí o en la postura anterior o si quieres un poquito más. Vamos a ver el paraíso. Avanza con tu pie izquierdo al lado del derecho en un paso o en muchos pasos. Lleva el peso sobre el pie izquierdo. Patea fuerte con ese pie. Busca un punto fijo donde mirar. Activa tus bandas. Te puedes quedar en el equilibrio. Puedes tirar tu pierna y entrar en la postura completa. Es desde donde estés. Respira. Tres. Dos. Uno. Despacito. Si estás en nave del paraíso, con control vamos bajando. Suelta el vine. Apoya las manos. Lleva pierna izquierda atrás en un paso largo. Estamos en corredor con pierna derecha adelante flexionada. Apoya rodilla izquierda. Vamos a la torsión de parsva con asana. Inhala. Eleva el brazo izquierdo hacia arriba. Y encájalo por fuera de tu pierna derecha. Manos en frente del pecho buscando torsión. Intenta separar el abdomen del cuádriceps izquierdo. Crea espacio. Desde aquí, si quieres un poquito más, puedes estirar la pierna izquierda. Y si está en tu práctica y quieres profundizar un poquito más, puedes buscar bind. Llevando brazo izquierdo entre las piernas. Mano derecha por detrás de la espalda. Y busca abrir el pecho hacia arriba. Estés donde estés. Respira. Tres. Dos. Uno. Suave, despacito. Manos a los lados de la pierna derecha. Movilizo corredor para liberar un poco el cuádriceps derecho. Movilizándolo hacia adelante y hacia atrás. Respiro. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Detengo el movimiento. Pierna derecha atrás. Paso por plancha. Exhalo. Chaturanga. Inhalo. Urbho Mukha. Caderas arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Desde aquí, os invito a profundizar en la invertida que se trabaja en esta práctica que es Pincha Mayurasana. Si estás empezando, apoya tus antebrazos. Apoya tus rodillas. Y desde aquí, busca postura del delfín que te va a dar fuerza en los brazos. Construir bien desde tu cintura escapular. Empujando con los deditos de los pies, caderas arriba y atrás. Y busca caminar un poquito con tus pies hacia los codos. Empuja con tus manos y antebrazos queriendo separarte de la esterilla. Y aquí está tu trabajo de respirar, sostener delfín. O si está dentro de tu práctica y quieres buscar tu invertida, Pincha, gírate hacia la pared si lo necesitaras. O busca trasladar el peso hacia adelante. Y desde aquí, subir a tu Pincha. Estés donde estés. Respira, profundiza. Intenta. Por 5, 4, 3, 2, 1. Despacito, baja con control. Estira brazos. Adho Mukha Svanasana. Respira, Adho Mukha. 1, suelta, suelta, suelta. Buen trabajo, chicas. 4, movilizado Mukha. Libera un poco la tensión. 3, 2, 1. Cuando estéis preparados, pie izquierdo entre las manos. Apoya planta del pie derecho. Inhalo, eleva los brazos. Guerrero 1, alarga tu guerrero. Equilíbrate bien. Reparte bien el peso entre los dos pies. Crece desde los costados. Mantengo 3, 2, 1. Abre brazos en línea con hombros. Abre tu cadera derecha. Y entra en tu guerrero 2. Siente como fuerzas tus brazos. Junta suave tus escápulas. Enraízate. Mantengo 3, 2, 1. Estiro pierna izquierda. Recorto un poco el paso de mi pie derecho atrás. Vamos a Trikonasana. Lleva el peso hacia adelante. Busca con tu mano esta pierna izquierda. En cualquiera de los agarres que te gusta hacer. Busca llevar hombro derecho hacia arriba. Y siente como puedes sostener esos dos costados totalmente alargados. Respira. 3, 2, 1. Buscamos Ardha Chandrasana. La mano izquierda avanza un pasito hacia adelante. Lleva el peso hacia tu pierna izquierda. Ve con control elevando pierna derecha. Abre bien esa cadera. Busca primero mano derecha hacia la cadera. Y cuando tu hombro esté paralelo al techo, busca alargar tu brazo. Si quieres un poquito más, puedes flexionar pierna derecha. Agarrar el empeine. Y desde aquí, patea hacia atrás sintiendo como abres el pecho. Juntas tus escápulas. Estés donde estés. Respira. 3, 2, 1. Con mucho control. Si has agarrado el pie, suelta la pierna. Manos a los lados de la pierna izquierda. Cierra la cadera derecha. Deja caer el pie derecho en un paso medio. Vamos a la torsión de Trikonasana. Mano derecha por fuera del pie izquierdo. Mano izquierdo primero a la cadera. Alinea bien los huesitos de tus caderas. Alinea con tus piernas. Desde aquí es tu pecho, tu torso, tu cintura la que va girando para abrir. Cuando tu hombro esté paralelo, arriba, alarga ese brazo. Mantengo. 3, 2, 1. Manos a los lados de la pierna izquierda. Vamos a Standing Split. Traslada el peso hacia el pie izquierdo. Ve buscando llevar tu pierna derecha hacia arriba. Siente como esa cadera se mantiene cerrada. Y profundiza. Si necesitas flexionar pierna izquierda, flexiona la A. Si buscas un Standing en el equilibrio, juega con ese equilibrio. Estés donde estés. Respira. 3, 2, 1. Apoya de nuevo tus manos. Flexiona pierna izquierda. Pierna derecha atrás en un paso largo. Apoya la planta del pie derecho. Pasvakonasana. Mano izquierda por dentro o por fuera de la pierna izquierda, sobre la esterilla o sobre un bloque. Busca llevar brazo derecho estirado hacia adelante, por encima de tu cabeza. No colapses sobre el cuádriceps izquierdo. Te puedes quedar aquí. Puedes buscar Vine. Brazo derecho por detrás de la espalda. Izquierdo entre las manos. Es la mano izquierda la que agarra la derecha y tira ese brazo derecho para llevar el hombro hacia arriba. Mano, tengo 3, 2. Si buscas un poquito más, vamos a ver el paraíso con un pasito o todos los que necesites. Hasta colocar pie derecho al lado del izquierdo. Patea fuerte sobre tu pierna derecha. Busca ese punto fijo donde mirar. Activa tus bandas. Y desde aquí puedes estirar tu pierna izquierda y entrar en la postura completa. O mantenerte en el equilibrio. Es desde donde estés. Respira. 3, 2, 1. Despacito con control. Si estáis arriba, vamos bajando. Apoya el pie izquierdo. Libera tus manos. Lleva pierna derecha atrás en un paso largo. Desde aquí, flexiona la rodilla derecha. Apóyala. Inhala, eleva el brazo derecho hacia arriba. Y encájalo por fuera, en la pierna izquierda, buscando torsión de parsva con asana. Intenta separarte de tu cuádriceps izquierdo. Más torsión desde tu ombliguito, desde tu cintura. Te puedes mantener aquí. Puedes tirar tu pierna derecha. O si está en tu práctica, buscar vine, brazo derecho entre las piernas, brazo izquierdo por detrás de la espalda. Y desde aquí, busca esa torsión llevando el pecho hacia arriba. Respira. Tres, dos, uno. Manos a los lados de la pierna izquierda, corredor. Movilizo mi corredor hacia adelante y hacia atrás para liberar un poco el cuádriceps izquierdo. Respiro. Respiro. Mantengo. Tres, dos, uno. Lleva la pierna izquierda hacia atrás. Pasa por plancha. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urvamukha. Cadera hasta arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. De nuevo buscamos ese trabajo hacia la invertida pincha Mayurasana. Si vas a delfines, esta vez apoya los antebrazos y entrelaza los dedos de las manos. Una variación de este trabajo de delfín. Y busca trasladar el peso hacia adelante. Quizá la barbilla se acerque a tus manos y vuelva a llevar el peso hacia atrás. Haz como toques. Voy hacia adelante. Exhala hacia atrás. Inhalo adelante. Exhala hacia atrás. Y cada vez busco como sobrepasar más mis manos. Exhala hacia atrás. Repítelo las veces que necesites. Y si lo que te apetece es profundizar en tu pincha Mayurasana, prepárate. Apoya antebrazos. Siéntete libre de trabajar dentro de tu práctica hacia donde necesites ir. Lo que te pida el cuerpo. Este es donde estés. Mantengo. Continúo. Por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Despacito bajo. Apoyo rodillas. Me siento sobre talones. Descanso. Balasana. Si se te han cargado mucho los hombros, lleva las manos hacia atrás. Agarra tus talones. Suelta, suelta, suelta. Respira. Siente todo el calor que va generando la práctica en tu cuerpo, ese fuego interno que tenemos. Vamos. Ay, disfruta de esta sensación tan bonita de sentirte viva. Cuando estéis preparadas, apoyamos manos. Cuatro puntos de apoyo. Apoyo deditos de los pies y de nuevo, adho mukha svanasana. Y desde aquí voy a caminar con manos a pies. Voy a hacer una flexión fuerte hacia adelante y empujo hacia atrás buscando llevar el peso. Vamos, es el power, mis chicas. Agárrate deditos gordos de los pies con índice, corazón y pulgar. Inhala, alarga la espalda, flexionando codos. Fíjate hacia las piernas. En este padangusthasana, pesa hacia los dedos de los pies. Siente como los isquiones crecen hacia arriba. Mantengo, relaja cuello cabeza. Tres, dos, uno. Inhala, alarga, mira hacia adelante, exhala aquí. Voy a soltar los deditos y ahora me voy a pisar con los pies las palmas de las manos. De nuevo el peso traslado hacia los dedos de los pies, hacia adelante. Inhala, alargo. Y al exhalar me pliego flexionando codos hacia los lados, buscando de nuevo que ese abdomen se acerque a los cuádriceps. Relaja cuello, relaja cabeza. Mantengo padahashtasana. Tres, respiro. Dos, uno. Uno, inhala, alargo, mira hacia adelante, exhala aquí. Suelta tus manos, flexiona piernas, vuélvete a abrazar los codos y libérate un poquito aquí de toda la tensión. Respiro. Tres, dos, uno. Libera tus codos, flexiona piernas y pasito a pasito, despacito, te vas incorporando. De nuevo, a postura de Tadasana. Cuidado con tu cabeza, suave para no marearte. Una vez aquí, eleva talones, eleva los brazos. Vamos a un pequeño ejercicio de equilibrio. Activa todo tu cuerpo. Crece, busca ese punto fijo donde mirar. Activa tus bandas, cierra ese suelo pélvico, recoges el ombliguito. Mantengo tres. Dos, uno. Voy a dejar el peso sobre el pie izquierdo para liberar el derecho y quiero dar un paso hacia adelante, buscando más equilibrio. Y busca ese camino para ir dando pasitos hacia adelante hasta llegar al principio de tu esterilla. Tómate tu tiempo, tus pasos más largos, más cortos, pero busca ese equilibrio, ese alargar, ese sentir que tu cuerpo está activo hasta que llegues al principio de la esterilla. Quizás, una vez delante, puedas buscar más equilibrio si cierras los ojos y sientes cómo está hoy tu centro. Sea como sea, abrázalo. Es parte de nuestro sentir día a día. Suave, despacito. Súper, chicas. No os movéis bajo talones, bajo brazos, abro ojos. Vamos a dar un pasito con el pie izquierdo atrás para quedarnos de frente. Vamos a las caderas. Vamos a prasaritas. Intenta sacar un poquito talones hacia los lados y meter un poquito de hitos hacia adentro. Inhalo, abro el pecho, miro hacia arriba y al exhalar me pliego hacia mis piernas apoyando manos en línea con los arcos de los pies. Inhalo, alargo, miro hacia adelante y al exhalar flexiono buscando llevar cabeza hacia la tierra. Si está en tu práctica, desde aquí invertirte y te apetece entrar en la invertida de trípode o cualquier otra, siéntete libre de poder subir a tu trípode con control, activando, sintiendo dónde está el trabajo. Respiro, mantengo. Tres, dos, uno y con mucho control, según he subido, voy deshaciendo la postura con el mismo control, con la misma respiración consciente. Tan importante es entrar en una postura, sostenerla y salir de ella. Inhalo, alargo, miro hacia adelante, exhalo aquí. Voy a caminar con mis manos hacia la pierna derecha, voy a sacar el pie derecho hacia adelante, flexiono pierna derecha, elevo el talón izquierdo, estoy en corredor, desde corredor, apoyo rodilla izquierda, traslado la cadera hacia atrás poniéndola en línea con la rodilla izquierda y estiro la pierna derecha hacia adelante, vamos buscando medio Hanumanasana o si está en tu práctica y te apetece profundizar buscando split. Siéntete libre de entrar, de sostenerte ahí donde puedas mantener, respirar y trabajar desde tu práctica sin hacernos daño, uno, sin forzar, sin llegar a ningún lugar en el que no debas de estar, respiro, tres, dos, uno, ayúdate con las manos, recoge un poquito tu pierna derecha hacia ti, flexiona la A y desde aquí estira la pierna izquierda atrás, caminamos con las manos hacia el lado izquierdo, pasamos por el centro, manos a las caderas, inhalo, me incorporo, entrelazo los dedos de las manos por detrás de la espalda, estiro los brazos, abro el pecho, inhalo hacia arriba y exhalo, me pliego a mi prasarita, C, buscando en el lado de que los brazos caigan por encima de la cabeza, tu cabeza busca la pierna, hacia tus deditos de los pies, activa los cuádriceps, activa tu cuerpo, las bandas tienen que sostenerte, mantengo tres, dos, uno, inhalo de una vez, me incorporo con control, exhalo aquí, libero mis manos, las apoyo de nuevo en la tierra, en línea con los hombros y camino hacia la pierna izquierda, saca el pie izquierdo hacia adelante, flexiona esa pierna izquierda, eleva el talón derecho, desde aquí vamos a ese medio hanuman, apoyo rodilla derecha, llevo la cadera hacia atrás, puedo mantener mi pierna izquierda estirada, semiflexionada, profundizar aquí en la flexión hacia este cuádriceps, o puedo buscar, si está en mi práctica y quiero profundizar, el split, siéntete libre, respira, mantengo, tres, dos, uno, con ayuda de tus manos, recoge un poquito tu pierna izquierda hacia ti, para que puedas apoyar el pie, flexionar la pierna, apoyaditos del pie derecho, estira pierna derecha, de nuevo caminamos hacia el lado derecho, pasando por esa prasarita, y desde aquí vamos a Samakonasana, voy buscando abrir mis piernas hacia los lados, puedo mantenerme con brazos estirados, puedo apoyar antebrazos buscando bajar pelvis hacia la tierra, de nuevo profundiza dentro de tu práctica, no fuerces ni llegues a ningún punto en el que no puedas sostener, y respira, mantengo, tres, dos, uno, ayúdate con las manos, busca de nuevo, apoyar y estirar brazos, recupera un poco la postura, ve cerrando un poquito los pies, y desde aquí vamos a buscar el camino para sentarnos, si puedes, lleva las manos hacia atrás y camina con tus manos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, flexiona los brazos y ve bajando ahí el glúteo, ve casi como apoyándote sobre tus brazos, sentiendo que puedes sostener el peso, si puedes, venga, arriba las piernas, y me siento, súper chicas, desde aquí recojo un poquito mis piernas, vamos a Upavista con Asana, busca flexionarte hacia adelante, igual te gusta agarrar deditos gordos de los pies, borde externo, o simplemente apoyar antebrazos, siente que la flexión tiene que venir desde la cadera, entonces es importante que actives tus piernas, a mí me ayuda mucho rotar los pies hacia atrás, y sobre todo la flexión desde la pelvis, la pelvis tiene que hacer como una retroversión, buscando como sacar los isquiones hacia atrás, y desde aquí es donde está el trabajo de bajar desde tu pelvis, alarga tu espalda, si vas a bajar y se encorva tu espalda, quédate un punto menos, donde sientas que está el trabajo, que puedes profundizar, respira, tres, dos, uno, ayúdate con tus manos, sabe despacito, ve incorporándote, flexiona pierna izquierda, y con tu mano derecha agarra el tobillo izquierdo, lleva tu brazo derecho izquierdo, hacia el lado derecho, buscando ese pie, o simplemente llevando el brazo por encima de la cabeza, sintiendo como puedes estirar todo el costado, si llegas a ese pie, aprovechate de él y tira, buscando llevar el pecho hacia arriba, abre, siente como estiras todo tu costado izquierdo, mantengo tres, dos, uno, inhalo suave, me incorporo, estiro pierna izquierda, vamos con el lado contrario, flexiona pierna derecha, la mano izquierda quiere agarrar tobillo, bien chicas, brazo derecho que viene hacia el lado izquierdo, estira bien todo ese costado, si consigues agarrar el pie, aprovechate de él y tira un poquito más, buscan abrir el pecho, estés donde estés, respira, tres, dos, uno, inhalo suave, me incorporo, libero de nuevo mi pierna derecha, la estiro, vamos primero a medio, mulabanda, check up y luego haremos la postura completa, flexiona tu pierna izquierda, coloca tus manos a los lados de la pierna derecha, si no tienes, si necesitas bloques, también te podrías colocar un bloque a cada lado de la pierna y empujando fuerte con tus manos, busco elevar el glúteo y una vez que elevo el glúteo, trasladar el peso hacia atrás para liberar tu pierna, tienes que activar suelo pélvico, tienes que activar el ombliguito, tu abdomen, mantengo tres, dos, uno, me siento, y ahora vamos con el mulabanda check completo, estiro ambas piernas, libera tu cuádriceps, que muchas veces es como toda la fuerza del cuádriceps, tiene que haber mucho trabajo de la zona abdominal y del suelo pélvico, manos a los lados de la pierna derecha, inhalo, alargo, crezco, exhalo, me pliego hacia la pierna derecha, empuja con las manos, arriba el glúteo, traslada el peso hacia atrás, busca volar con tus piernas, tres, dos, uno, super, vamos con el lado izquierdo, flexiono pierna derecha, mantengo pierna izquierda estirada, y nos vamos a este medio, mulabanda check, calienta, manos a los lados de la pierna izquierda, inhala, alarga, crece, exhala, pliegate hacia adelante, traslada el peso hacia tu cabeza para que te sea fácil elevar el glúteo, y ahora traslada el peso hacia atrás para que puedas volar con tu pierna, mantengo tres, dos, uno, bajo, vámonos al completo, a por ello chicas, manos a los lados de la pierna izquierda, inhalo, alargo, crezco, exhalo, me pliego, empuja con tus manos, peso hacia tu cabeza para liberar tu glúteo, lleva el peso hacia atrás, busca empujar fuerte con tus manos, tres, dos, uno, me siento, suelto cuádriceps, libero, a tope de power, cruzo piernas, vámonos, mirando hacia el principio la esterilla, apoyo manos, dos pasitos o saltito atrás para pasar a plancha, exhalo, chaturanga, inhalo, urbha mukha, exhalo, caderas, arriba y atrás, adho mukha svanasana, nos vamos a sentar llevando piernas hacia adelante, desde aquí, la pierna derecha se va a flexionar sobre la pierna izquierda, primera opción, postura del cuatro, segunda opción, medio loto de pierna derecha, cuando se acerque un poquito más a la cadera, o si está en tu práctica, vain, llevando brazo derecho por detrás de la espalda, desde aquí, estés donde estés, buscamos plegarnos hacia la pierna izquierda, así que si estás en vain, lleva tu hombro derecho hacia adelante, que no se vaya hacia atrás, inhalo, alargo, crezco, exhalo, me pliego hacia la pierna izquierda, respiro, mantengo, tres, dos, uno, inhalo suave, me incorporo, suelto el vain, desde aquí, vamos a ir a vashitasana en tres puntos de apoyo, mano izquierda por detrás de la espalda, pie derecho que se apoya sobre la tierra, voy a dejar caer el pie izquierdo hacia la tierra, y empujo con el pie, con la mano, y llevo mi brazo derecho hacia arriba, estoy en vashitasana en tres puntos de apoyo, apoya las manos por detrás, busca apoyar deditos del pie izquierdo, traer pie izquierdo entre las manos, corredor, desde corredor vamos a skandhasana hacia la pierna derecha, así que camina con tus manos hacia el lado izquierdo, si puedes, estira bien esa pierna izquierda, mantengo aquí, tres, dos, uno, me siento, y desde sentada, pierna derecha flexionada hacia adelante, y entro en trianga mukha, inhalo, alargo, crezco, exhalo, me pliego hacia la pierna izquierda, respiro, mantengo, tres, dos, uno, inhalo suave, me incorporo, desde aquí, flexiono pierna izquierda, hay dos opciones, o voy a cuervo, bakasana, apoyando las manos, trayendo el peso hacia adelante, y entrando en mi cuerpo, en mi cuervo, perdón, o voy a ecapada bakasana, apoyo manos, pierna izquierda flexionada, pierna derecha se estira hacia atrás, y desde aquí, pierna izquierda, que se flexiona, y busco trasladar el peso hacia adelante, apoyarme sobre el codo izquierdo, trae el peso hacia tu cabeza, y busca que tu pierna derecha vuela hacia arriba, estés donde estés, mantengo, tres, dos, uno, saltito, dos pasitos atrás, chaturanga, inhalo, urbha mukha, caderas arriba y atrás, adho mukha esvanasana, nos volvemos a sentar, llevando piernas hacia adelante, vamos, vamos a arda pada 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 pachi motanasana, con la pierna derecha estirada, pierna izquierda, postura del cuatro, medio loto, o medio loto con vine, desde aquí, estés donde estés, buscamos flexionarnos hacia la pierna derecha, Inhala, alarga, crece, exhala, pliegate hacia esta pierna. Mantengo tres, dos, uno, inhalo suave, me incorporo, suelto el bain o el agarre. Con mi pierna izquierda en cuatro, voy a buscar apoyar la planta del pie izquierdo hacia la tierra. Apoya la mano derecha por detrás de la espalda, deja caer tu pie derecho hacia el lado derecho. Y empuja con esos pies y con la mano buscando elevar la cadera. Estoy en Vashitasana en tres puntos de apoyo. Tres, dos, uno, apoya ambas manos por detrás y desde aquí buscamos traer pie izquierdo entre las manos. Corredor, vamos a Skandasana hacia esa pierna izquierda. Ve caminando con tus manos hacia el lado derecho, ve bajando el glúteo, que igual puedes flexionar pie derecho. Mantengo tres, dos, me siento con control y la pierna izquierda flexionada la traigo hacia adelante. Y vuelvo a entrar en mi postura de Trianga Mukha. Inhalo, alargo, crezco, exhalo, me pliego hacia la pierna derecha. Respira, profundiza, aprovecha estas posturas de quietud para soltar, para profundizar. Alarga, no bajes redondeando tu espalda. Mantengo tres, dos, uno. Inhalo suave, me incorporo. Flexiono la pierna derecha y apoyo el pie. Desde aquí traslado el peso hacia adelante, apoyo manos. Puedo entrar en mi Bakasana, si consigo apoyar mis rodillas sobre tríceps, o puedo entrar en mi Ecapada Bakasana. Estira la pierna izquierda hacia atrás, flexiona tu pierna derecha y trae tu pierna flexionada hacia el codo derecho. Traslada el peso hacia la cabeza y busca que vuele tu pierna izquierda. Respira, respira, tres, dos, uno, saltito, despacito hacia atrás, chaturanga. Inhalo, Urbha Mukha, caderas arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Respiro, suelto un poquito más. Suave y con control, me vuelvo a sentar, llevando mis piernas estiradas hacia adelante. Desde aquí, flexiono pierna derecha, mantengo pierna izquierda estirada. Abrazo con mi mano derecha, brazo derecho, pierna flexionada, buscando ese vein. Si no llego, me flexiono directamente hacia la pierna izquierda con una cincha. Busca traer el hombro izquierdo hacia adelante y plégate hacia la pierna izquierda. Mantengo, tres, dos, uno. Inhalo suave, me incorporo. Si estoy en vein suelto, flexiono ambas piernas, elevo los pies. Arda Navasana. Si estoy en media Navasana o estira totalmente tus piernas, activa el abdomen, alarga la espalda. Mantengo, tres, dos, uno. Apoyo de nuevo pies. Estiro pierna izquierda, pierna derecha flexionada. Marichasana C, mano derecha por detrás de la espalda. Brazo izquierdo que puede abrazar esa pierna. Puedes flexionar el brazo izquierdo buscando un poquito más. O si está en tu práctica, vein, busca abrazar con tu mano izquierda la pierna derecha. Y desde aquí, llevar tu brazo derecho hacia atrás. Desde donde estés, profundiza en la torsión. Con cada inhalación quieres alargar, crecer desde la coronilla. Y con cada exhalación girar un poquito más hacia el lado derecho. Siente como tu abdomen trabaja. Mantengo, tres, dos, uno. Inhalo suave, miro hacia adelante. Suelto el vein, la torsión. Flexiono piernas. Vamos, que queda poquito, chicas. Estiro las piernas en mi media Navasana o en mi Navasana completa. Mantengo, tres, dos, uno. Apoyo de nuevo pies. Esta vez estiro pierna derecha. Pierna izquierda flexionada, Marichasana A. Primero me flexiono hacia adelante, abrazando esta pierna izquierda. O si no puedo, busco esta pierna derecha para agarrarme y flexionarme. Este donde esté. Inhala, alarga, crece. Exhala, pliegate hacia la pierna derecha. Mantengo, tres, dos, uno. Inhalo, alargo, crezco. Exhalo aquí. Suelto, libero mi vein, se ha agarrado. De nuevo, flexiona, apoya pies. Libera tus piernas a medio camino. Estirándolas totalmente. Navasana. Mantengo, tres, dos, uno. Apoyo pies. Estiro de nuevo pierna derecha. Marichasana C. Busca apoyar mano izquierda detrás de la espalda. Igual solo abrazar esa pierna derecha ya te ayuda a un poquito más de torsión. O puedes encajar el brazo por detrás de la pierna izquierda. O si está en tu práctica, buscar el agarre, ese vein. Estés donde estés. Alarga, creces de la coronilla. Siente la torsión. Que esa pierna derecha se mantenga activa, fuerte. Mantengo. Tres, dos, uno. Despacito miro hacia adelante. Libero mi torsión. Última navasana. Vamos allá. Flexiono piernas. Traslada el peso hacia atrás. Media navasana. Igual puedes volar con tus brazos. Puedes estirar totalmente las piernas. Mantengo. Tres, dos, uno. Último esfuerzo. Haz la navasana. Vaya dejando caer tu espalda. Que solo se apoye tu espalda baja. Tu espalda alta está activa. Los pies bájalos un poquito más. A unos centímetros del suelo. Mantengo. Tres, sonrío. Dos. Suave, despacito. Me apoyo. Suelto. Súper, chicas. Trabajo precioso. Apoyo plantas de los pies. Flexiono piernas. Vamos a medios puentes o puentes completos. Si estás en medio puente. Pies apoyados. Piernas separadas al ancho de caderas. Brazos estirados. Palmas de las manos que toquen el suelo. Incluso intenta tocar con los deditos el borde de tus talones. Para sentir que estás cerquita. Y desde aquí empujando pies y manos. Primero un medio puente. Llevando pelvis hacia el techo. Activa los glúteos. Activa el abdomen. El peso que tiene que venir hacia los hombros. Y aquí estás muy cómoda. Puedes entrelazar dedos de las manos. Y estirar los brazos. Buscando enconder los hombros por detrás de tu espalda. Profundizando un poquito más. Quiero traer más pelvis hacia arriba. Y aquí puedo mantenerme, sostenerme. Y si quieres un poquito más, quita el enlace de tus manos. Baja los glúteos. Y vamos a puentes completos. Que sería la misma opción de piernas. Pero llevo las manos apoyadas hacia los hombros. Palmas de las manos en contacto con el mat. Deditos que apuntan hacia hombros. Los codos que no se abran. Que se mantengan al ancho de hombros. Y lo mismo. Empujando con pies. Empujando con manos. Me quiero separar de la esterilla. Activa glúteos. Activa piernas. Activa abdomen. Arriba en ese puente. O en ese medio puente completo. Esto es donde estés. Respiro. Tres. Dos. Uno. Baja de tu medio puente. O de tu puente. Apoyando la cabeza. Me sostengo ahí. Vamos a dos repeticiones más. Mantengo. Preparo. Arriba. Respiro en mi medio puente. O en mi puente completo. Tres. Dos. Uno. Última repetición. Baja. Apoyando tu cabeza. O apoyando toda tu espalda. Y cuando estés preparada. Inhala. Arriba. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Despacito. Ahora sí. Ve apoyándote. Bajando. Con mucho control. No bajes de una vez. Siente poco a poco. Como va cayendo tu espalda. Rodillas al pecho. Me abrazo suave. Me mezo. Hacia los lados. Libero un poco mi lumbar. Respiro. Tres. Dos. Uno. Vamos a la última vinyasa. Agarraros por las corvas. Y desde aquí vamos a rodar hacia adelante y hacia atrás. Dándonos un pequeño impulso. Pero simplemente de primera regalándonos un pequeño masaje en toda la zona de la columna. Y en el último que hagamos, con inercia, apoyaremos piernas, manos por delante y daremos dos pasitos o saltito atrás. Así que venga, a la cuenta de tres. A la cuenta de dos. Y en esta venga, impulso, apoya las piernas, apoya manos. Salta dos pasitos atrás. Chaturanga. Inhalo. Urbhamukha. Caderas arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Inhala. Eleva pierna derecha hacia arriba. Flexionando la pierna. Trae la rodilla entre tus manos. Apoya rodilla. Apoya toda esa pierna. Y busca llevar tu pierna izquierda hacia atrás. Vamos a esta media paloma. Puede ser más pasiva si dejas el talón cerquito de tu psoas izquierdo. O un poquito más activa si abres tu pierna intentando alinear tobillo con rodilla derecha. Siéntete libre de profundizar dentro de lo que te pida tu práctica. Puedes quedar arriba. Puedes buscar apoyar antebrazos. Quizá puedas estirarte totalmente. Apoyar tu cabeza en la tierra. Respira. Tres. Dos. Uno. Apóyate con ayuda de las manos. Incórporate. Esta vez sí que deja caer todo el peso hacia tu cadera derecha. Y trae tu pierna izquierda hacia atrás. Hacia adelante. Flexionada. Vamos a buscar Gomukha Svanasana. Si tu rodilla izquierda no cae justo encima de tu rodilla derecha y tienes que mantener el pie izquierdo apoyado. Mantente con tu pie izquierdo apoyado. Desde aquí quiero crecer desde la coronilla. Siente que los isquiones están bien anclados en la tierra. Puedes quedarte aquí o profundizar un poquito más con piernas también de garuda. Flexiona ambos brazos. Brazo izquierdo se queda debajo. Brazo derecho pasa por encima y desde aquí hace el cruce buscando palma con palma. Inhala. Larga. Crece. Exhala. Pliégate hacia adelante. Buscando caer con el propio peso de tu cuerpo sobre tus piernas. Sentir cómo trabaja tu cadera, tus isquios, tus glúteos. Mantengo tres, dos, uno. Inhalo suave, me incorporo. Suelto los brazos. Vamos a cambiar piernas y voy a dar tres opciones. Primera opción simplemente apoyo manos hacia atrás, abro las piernas, cruzo, cambio. Segunda opción hago un twist San Francisco. Apoyo las manos por detrás y tal cual estoy simplemente giro, 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 giro y me vuelvo a sentar. Y tercera opción para las amantes de las invertidas propongo un trípode con piernas de garuda. Hacemos trípode, hacemos garuda, cambiamos garuda, abrimos piernas y bajamos de trípode. Intentamos, súper libre, ahí cada uno con su práctica a disfrutarla. Yo voy a trípode, sentiros súper libre de hacer la que os apetezca. Apoyaría coronilla, llevaría el peso hacia adelante, subiría a mi trípode con garuda. Desde aquí cambiaría mis piernas de garuda. Importante para bajar, tengo que separar las piernas hacia los lados. Para cuando vaya bajando despacito mis piernas, sean mis empeines los que se apoyen y me hagan sentarme. Con control, ¿sí? ¿Habéis cambiado piernas? Sí, lo hemos visualizado. Pues cambio de piernas, derecha por encima, izquierda por debajo. De nuevo, esos brazos de garuda para profundizar un poquito más. Brazo derecho debajo, brazo izquierdo por encima. Inhalo, alargo, crezco. Exhalo, me pliego hacia adelante. Respiro, mantengo tres, dos, uno. Inhalo suave, me incorporo, suelto las manos. Y ahora mi pierna derecha la voy a estirar hacia adelante para llevarla para atrás. Y entro en mi media paloma sobre mi pierna izquierda. Profundizando en este lado de nuevo, como lo necesites, en esa paloma más pasiva, más activa. Siéntete libre, puedes apoyar antebrazos, puedes estirarte totalmente. Respira. Tres. Dos. Uno. Inhalo suave, me incorporo. Apoyo las manos, recupero. Y vuelvo a caer hacia el lado izquierdo para traer pierna derecha hacia adelante. Vamos a hacer el cierre de astanga. Miramos ya todas hacia adelante, chicas. Puedes mantenerte con tus piernas sentadas en su casa, ¿no? Si tienes loto o medio loto, puedes buscar un medio loto o un loto completo. Siéntete libre de cerrar la práctica. Mientras esta postura sentada, como mejor te sientas. Vamos todas a llevar brazos por detrás. Agarra con cada mano, cada codo contrario. Y desde aquí, inhala, alarga. Exhala, pliegate hacia adelante, dejando que tu cabeza caiga. Esté donde estés. Respiro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalo suave, me incorporo. Suelto los codos. Apoyo el dorso de las manos sobre las rodillas. Hago el mudra, llevando dedito gordo e índice juntitos, resto de deditos estirados. Alargo, crezco desde la coronilla. Activo bandas, suelo pélvico, mula banda. Activo ombliguito hacia adentro y hacia arriba, odilla na banda. Llevo la barbilla hacia el esternón. Jalanda la banda, respiro. Activo mis tres bandas, Maja Banda. Por cinco, inhala, exhala profundo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalo, miro hacia adelante. Apoyo las manos a los lados de las piernas. Esté en loto, en medio loto, en su casa, en a este donde esté. Busco traer las piernas hacia arriba, trasladando el peso hacia los glúteos. Si estoy en mi postura de piernas cruzadas, simplemente traslado el peso hacia atrás para elevar los glúteos. Pero si estoy en mi loto o en mi medio loto, vamos a buscar apoyando manos. Traslado el peso hacia adelante, traslado el peso hacia adelante, empuja, eleva los glúteos. Mantengo el plúteo y hee por cinco. Último esfuerzo, chicas. Cuatro. Activa tus bandas. Tres. 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 Uno. Apoyo piernas. Libero. El loto o el medio loto. Merecidísimo. Savasana. Me siento, me preparo. Gracias, chicas. Voy buscando con control bajar despacito. Estirarme. Si vas a un Savasana clásico, separa las piernas un poquito más del ancho de tus caderas. Que los pies caigan de manera natural hacia los lados. Siente como todas tus piernas están en contacto con tu mat. Toda tu espalda. Espalda baja, espalda alta. Apoya los hombros. Lleva los brazos estirados hacia los lados. Palmas de las manos hacia arriba. Y desde aquí empieza a sentir como puedes liberar, como puedes soltar toda la tensión. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Suelta, suelta, suelta. Inhala profundo. Exhala. Última inhalación profunda. Soltando, liberando toda la tensión. Suelta el control de tu cuerpo. Suelta el control de tu mente. Y disfruta de esta postura final. Postura más importante de cualquier práctica de yoga. Donde se integran todos los beneficios de todas las posturas que hemos hecho anteriormente. Donde toda la energía de tu cuerpo se canaliza. Donde esos chakras cogen toda su energía y su fuerza. Disfruta de este momento de la práctica. Suelta, libera. Intenta sostenerlo y mantenerlo todo el tiempo que te apetezca. Agradecele a tu cuerpo que te permita practicar. Y agradecele a tu mente que te permita hacerlo sin crear un juicio sobre ti mismo, sobre ti misma. Aceptando el momento en el que estás. Abrazando el momento en el que eres. Os agradezco de todo corazón que me hayáis dejado guiar esta práctica. Gracias familia Yogimi Lovers. Es un placer estar aquí, poder guiaros, poder llevar desde mi corazón un trocito de lo que soy sobre mi esterilla. Espero veros siempre. Agradezco ese corazoncito. Si os ha gustado la práctica. Si queréis dejar algún comentario. Os abrazamos fuerte. Y nos vemos en el mat. Namaste. Namaste Judith. Qué bonito, voy a hacer un inciso. Qué bonito es no dejar de aprender. ¿Verdad? Tres profes sobre la esterilla. Gracias chicas. Un placer de verdad. Poniéndonos a prueba. Desafiándonos. Disfrutando y bailando y jugando sobre la esterilla. Gracias de corazón por esta práctica Judith. Un placer de verdad. Gracias por vuestra energía. Ha sido súper bonito sentir esa respiración Uyay, ese sudor, ese esfuerzo. A modo de recompensa por haberse dedicado un rato a uno mismo. Que es lo que ha dicho Judith, que es súper bonito. Gracias siempre por estar ahí. Os queremos. Adiós.